Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a tratar de compartir todas sus curiosidades acerca de las celebridades y las incógnitas de sus celebridades favoritas en nuestro canal para usted. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvides ver nuestros vídeos hasta el final. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Demet Özdemir y Kan Yaman, dos de las estrellas más queridas y seguidas del entretenimiento turco, han vuelto a acaparar la atención de los medios y las redes sociales con una declaración conjunta que ha dejado a sus fanáticos preguntándose si hay algo más detrás de sus palabras. La pareja, conocida por su icónica química en pantalla en la serie Erkensicus, ofreció declaraciones que, según algunos, contienen pistas sobre una posible nueva colaboración profesional, mientras que otros especulan sobre una relación más íntima entre ambos. La declaración fue realizada durante un evento promocional al que ambos asistieron por separado, pero en el que, sorprendentemente, compartieron escenario por primera vez en mucho tiempo. Durante una sesión de preguntas con la prensa, ambos decidieron tomar el micrófono y responder una pregunta que muchos de sus seguidores han estado haciéndose desde hace años, ¿volverán a trabajar juntos en un proyecto? La respuesta conjunta, aunque no confirmó nada de manera explícita, dejó entrever que ambos están abiertos a la idea. Hemos compartido momentos inolvidables en el set y hemos aprendido mucho el uno del otro. Nunca decimos nunca, y si llega el proyecto adecuado, ¿por qué no?, declaró Demet, con una sonrisa que algunos interpretaron como una señal de algo más grande. Khan, por su parte, agregó, la química que tuvimos en Erkensikus fue especial, y eso no se encuentra fácilmente. Sería emocionante explorar algo nuevo juntos. Las redes sociales estallaron inmediatamente después de sus comentarios. Miles de mensajes inundaron plataformas como Twitter e Instagram, con hashtags como Khan Demet y Erkensikus2 convirtiéndose rápidamente en tendencia. Algunos seguidores comenzaron a teorizar que estas declaraciones podrían ser el preludio de una secuela de la serie que los catapultó a la fama, mientras que otros creen que podría tratarse de una película o un proyecto internacional, dado el éxito global que ambos han alcanzado en los últimos años. Pero la emoción no se detuvo ahí. Durante la misma sesión de preguntas, uno de los periodistas presentes se atrevió a preguntarles directamente sobre su relación personal, un tema que siempre ha sido motivo de especulación. Aunque ambos han negado repetidamente cualquier romance fuera de la pantalla, sus respuestas a esta pregunta dejaron mucho margen para la interpretación. Demet, sin perder la compostura, respondió con un tono juguetón, «Creo que los fans son muy creativos con las historias que inventan sobre nosotros. Es divertido leer sus teorías, pero Khan y yo siempre hemos sido buenos amigos y colegas». Khan, por su parte, añadió, «Demet es una persona increíble, y siempre tendremos un vínculo especial por lo que compartimos en Erkensikus. Pero eso no significa que todo lo que ven en pantalla sea real en la vida real». A pesar de estas aclaraciones, muchos fanáticos no se dejaron convencer. Para ellos, las miradas y la complicidad que compartieron durante el evento son una prueba más de que hay algo más entre ellos. Los vídeos y fotos del evento que muestran a Demet y Khan intercambiando sonrisas y risas rápidamente se viralizaron, alimentando aún más los rumores. Además, algunos seguidores señalaron que esta no es la primera vez que ambos hacen declaraciones que parecen cuidadosamente calculadas para mantener viva la expectativa. En el pasado, tanto Khan como Demet han hablado sobre la importancia de su conexión en el set, pero siempre han sido ambiguos cuando se trata de definir su relación fuera de cámara. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si su supuesta amistad es realmente tan platónica como afirman o si simplemente están protegiendo su privacidad. Por otro lado, algunos críticos han sugerido que estas declaraciones podrían ser parte de una estrategia para mantener a ambos actores en el centro de atención. Con proyectos internacionales en marcha y una creciente base de fanáticos en todo el mundo, no sería sorprendente que tanto Khan como Demet estuvieran utilizando su historia compartida como una forma de generar más interés en sus carreras. Sin embargo, esta teoría no ha sido bien recibida por todos, ya que muchos consideran que la conexión entre ambos es genuina y no necesita de estrategias publicitarias para mantenerse relevante. A pesar de las especulaciones, lo que queda claro es que Demet Özdemir y Khan Yaman continúan siendo una de las parejas más queridas y admiradas de la industria del entretenimiento turco. Su química en pantalla, combinada con su carisma individual, los ha convertido en figuras icónicas que trascienden fronteras y culturas. Y aunque su relación, sea cual sea, sigue siendo un misterio, no cabe duda de que su historia conjunta sigue capturando la imaginación de millones de personas en todo el mundo. En las horas posteriores al evento, ni Demet ni Khan hicieron más comentarios sobre sus declaraciones. Sin embargo, algunos fanáticos señalaron que ambos compartieron mensajes en sus redes sociales que parecían aludir al evento. En su cuenta de Instagram, Demet publicó una foto con la frase, «Siempre es un placer trabajar con personas que te inspiran», mientras que Khan compartió una imagen del mismo con el mensaje, «El pasado puede ser un gran trampolín para el futuro». Estas publicaciones solo sirvieron para alimentar aún más las teorías de los fanáticos, quienes ahora están convencidos de que un nuevo proyecto entre ambos es inminente. Mientras tanto, los medios continúan analizando cada detalle del evento y las declaraciones de ambos, en busca de pistas que puedan revelar que es exactamente lo que están planeando. En resumen, Demet of the Mir y Khan Yaman han vuelto a demostrar que, ya sea en pantalla o fuera de ella, su conexión es lo suficientemente poderosa como para mantener a su audiencia cautiva. Aunque todavía no hay confirmación de un nuevo proyecto conjunto, sus recientes declaraciones han dejado abierta la puerta a esa posibilidad, manteniendo a sus fanáticos en vilo y esperando ansiosamente por lo que venga. Lo que está claro es que, juntos o separados, Demet y Khan seguirán siendo figuras centrales en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Estimados seguidores que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!